Pues tenemos con nosotros a Victoria Ortega. Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Pues lo primero, gracias por vuestra hospitalidad aquí en el Consejo, en vuestra casa. Yo me atrevo a decir la casa de la abogacía, pero en definitiva la casa de todos los ciudadanos que buscamos amparo en la justicia de la mano de los profesionales del derecho, ¿no? Me parece magnífica la definición. Yo no lo hubiera hecho mejor. Bueno, hablemos de este pasado ejercicio. Nos acabáis de presentar unas cifras que nos gustan y que fundamentalmente nos dicen parece que volvemos a la normalidad, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos recuperando las cifras en justicia gratuita, que es de lo que estamos hablando, muy semejantes a lo que fueron en 2019. Hubo una bajada considerable en 2020, no tengo que explicar las razones, ¿no? Y ya casi nos hemos equiparado en cifras. Estamos hablando de cerca de dos millones. Sí, ahora hablaremos de cifras concretas porque son impresionantes. Se cumplen 25 años de la ley de defensa gratuita. 25 años de estar con los más vulnerables. Hace un momento nos has presentado como eso, como una preocupación por las personas. Somos personas, pero tenemos una situación un poco dispar, ¿no? Hay algunas situaciones en las que eso de proteger a los vulnerables no está tan claro en alguna norma que viene, ¿no? Cuéntanos. Sí. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, la ley de justicia gratuita, una ley magnífica en su momento, pero tiene ya una edad que ya nos ajusta a la realidad. Entonces, exige modificaciones. En relación con lo que me preguntas, yo significaré modificaciones en cuanto a las coberturas, ¿no? Entonces, había realidades que hace 25 años no estaban patentes. Por ejemplo, lo que es la defensa en el orden jurisdiccional penal de las personas jurídicas. Muy interesante. Claro. Todos sabíamos que no había previsión de que las sociedades pudieran delinquir. Las personas jurídicas no delinquían. La modificación del Código Penal recoge que sí se puede, entonces, delinquir por las personas jurídicas. Entonces, habrá que dar, igualmente, asistencia gratuita. Asistencia gratuita directamente porque, en un momento determinado, esté concursada la sociedad o, y en todo caso, porque haya que asistir al requerimiento judicial. El juzgado, efectivamente, llama, requiere al colegio para que le envíen, para asistir a personas físicas y a personas jurídicas. Y claro está que ese requerimiento judicial hay que atenderle. Entonces, si hay que atenderle, si los profesionales, efectivamente, tienen que intervenir en esta defensa, tiene que estar recogido dentro de la legislación de justicia gratuita. Como se ve, es un tema básico, elemental, del que estamos hablando. Tendríamos muchas más, también, reivindicaciones y no quiero dejar de decir una. En el tema de violencia de género, lo fundamental es dar seguridad a la mujer, dar seguridad. Y esa seguridad es importante darla desde el momento anterior a la denuncia. La mujer ahí pasa... Hay que adelantarse al mal trago que supone, por supuesto. Porque posteriormente sí la atiende, pero no la atiende antes. Eso estamos reivindicando. Y eso es importante conseguirlo también. También es verdad que luego realidades que ahora se están regulando, como es personas con discapacidad y tal, todo eso hay que regularlo. Pero estos dos supuestos que he puesto son muy inmediatos. Son sangrantes, diría yo. Es decir, yo creo que es una necesidad de la sociedad y tenemos que apuntarlo, sin duda. Cuando vimos las cifras, antes lo has apuntado también, las cifras son impresionantes. Es decir, casi dos millones de personas pidieron el año pasado y otro millón, he leído en el informe, seguro o en seguro lo van a pedir en el año 2022. Es decir, es un servicio que poca gente conoce las dimensiones y lo importante que es. Claro, claro. Eso se ve claramente venir puesto que han existido durante todo este tiempo una serie de políticas que mantenían determinadas situaciones. Cuando esas políticas cesen, las reclamaciones van a ser sucesivas. El futuro próximo va a ser complicado. Sí, sí, sí. Sí, pero en cualquier caso la abogacía va a estar ahí. Sin duda alguna. Seguramente habría que hablar también de los temas económicos. Es decir, la reivindicación económica. También he leído que la media es de 170 euros por, déjame que lo diga así, por servicio. Es decir, la gente no sabe lo complejo que es que te llaman, que tienes que acudir a un sitio, que te pasas un montón de tiempo estudiando el tema, que a veces, bueno, que cobras igual como aquel que hice por un informe o por estudiar un caso que son 100 hojas, que son 1.000, ¿no? Esto es una tarea también pendiente, ¿no? Y otras dos circunstancias, ¿eh? También, por un lado, la exigencia de formación que lleva consigo, que el compañero o la compañera que está en el turno de oficio tiene un índice de formación muy elevado y luego además la responsabilidad, porque ya no es solo el llevar toda una serie de papeles y no la responsabilidad de uno en que aquello se haga bien, ¿no? Entonces, sean esas circunstancias. Efectivamente, las subvenciones son bajísimas, pero en este momento, fundamentalmente, queremos reclamar la puntualidad. Y estoy hablando, en este caso, en territorio común, lo que llamamos territorio común, dependiente del ministerio, ¿no? Y otro tema que llama extraordinariamente la atención, además del citado, de que no se cubran todos los servicios, ¿verdad? Sí. Son las diferencias entre territorios. Entonces, esto es extraordinariamente llamativo. Había que equiparar de alguna forma. Había que equiparar, lógicamente, al alza, ¿eh? Sí, claro, claro, evidentemente. Que no exista tentación ninguna de hacerlo de otra forma, pero... Sí, encima sí salga, sí. Pero, vamos, es una exigencia. Porque son 45.000 los letrados españoles, letrados y letradas, que están involucrados en esta labor social. Antes escuchábamos de alguno de los compañeros a los que escucharemos luego, escuchábamos cifras del tipo de lo comprometido que es el letrado español, que en algunas franjas, digamos, de edad, un tercio incluso más lleva este tipo de asuntos, ¿no? Sí, 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 sí. Las edades son muy variadas. Es una cuestión absolutamente de compromiso social. De compromiso, sí, sí. De compromiso social. Y otra cosa que tenemos que airear, porque debe de conocerse, no solo la buena percepción que tiene el usuario, digamos, lo justiciable, sino también la formación. Es decir, seguramente se pueda mejorar, seguramente tenemos hacia formaciones cada vez más especializadas, pero evidentemente que la formación no es cualquiera. Es decir, que nadie piense que un letrado de oficio es menos ni mucho menos. Es decir, eso es importante. Es que van por delante de lo que queremos regular para el resto de la abogacía. ¿Qué voy a decir con ello? Que la formación la tienen obligatoria. Ahora, en el Estatuto General de la Abogacía, se empieza a regular una formación obligatoria continua para todos. Pero justicia gratuita ya lo tenía. Y tiene otra cosa que todavía no se ha empezado a regular para el resto de compañeros y compañeras, que es la especialización. Entonces, todos los que trabajan y prestan su servicio en el turno de oficio tienen una formación especializada en aquel servicio que van a prestar. Y como bien apuntas, no es de ahora, es una cosa que viene de lejos. Claro, y esto viene de atrás. Sí, sí, sí. Tienen muchos, muchos años. Entonces, lejos de lo que se comenta en ocasiones, y además con una ironía muy poco bien traída, a mí me tocó el turno de oficio o tal. Lejos de eso, la formación es extraordinaria. Eso es desconocimiento, yo creo que es no conocer los resultados, porque además si fuera así luego habría quejas y demás, y luego al final eso no se produce. Luego lo comentaremos. Además, somos un ejemplo para Europa y somos un ejemplo, de tal manera cuéntanos la experiencia así rápidamente en Jordania. ¿Cómo es eso? Sí, magnífico, magnífico. El que nuestro sistema de justicia gratuita, ese asultante extraporable, se demuestra en esto, que fuimos llamados por el gobierno de Jordania, porque querían ver cómo funcionaba, querían verlo a todos los niveles, querían implantarlo. Venían representantes de todas las organizaciones jurídicas y aquí también tuve una ocasión de entrevistarse, pero con nosotros lo fue exactamente para que les explicáramos cómo funciona. Hace escasa una semana, yo creo, se han desplazado también dos consejeras de aquí, y la decana de Pamplona, la decana de Pontevedra, para allí in situ explicar dentro de las diferencias sociales, que obviamente las hay, el funcionamiento y lo están implementando. Me alegro. Volviendo a nuestro país, ¿cómo nos perciben nuestros ciudadanos? Yo creo que muy bien, ¿no? Las cifras, tengo cifras aquí delante, 79% de opiniones positivas. Yo creo que eso casi ni en temas de fútbol, no sé si hay tanto, hay tanta... Sí, seguro que el profesor Taria nos lo explica, que me lo acaba de explicar a mí, y datos, bueno, yo no voy a decir que llamativos, me parecen muy bien. Son llamativos, yo lo digo. Pero que, bueno, que es verdad que no les imaginábamos. Sí, sí. Eso es verdad. Y luego me interesa mucho también el compromiso que tiene el Consejo con los temas de corte, vamos a decirlo así, de nuevas tecnologías, temas digitales, electrónicos, cada vez más vamos hacia una sociedad de ese tipo, y me consta que últimamente conozco que habéis tenido algún tipo de convenio, ¿no? Por una parte te preguntaría con algo que siempre es un quebradero de cabeza y es Lexnet. Hasta hace nada se nos atasca, bueno, se nos sigue atascando, no, por nada, cuando enviamos archivos y demás. Sin embargo, habéis obtenido un acierto recientemente, un acuerdo, cuéntanos, para ampliar, ¿no? Bueno, vamos a ver que en esta casa, si ha estado siempre preocupado, es un hecho, puedo decir que ha sido 20 años, quiero decir que esto no nos dio de antes de ayer, no lo puedo decir, porque además como no era yo la que estaba, pues bueno, con gran orgullo, y empezamos ya con la firma electrónica, en aquel entonces que parecía cosas... Sí, no lo utilizaba casi nadie. Nadie, nadie. En la materia que estamos hablando, tenemos el expediente electrónico de justicia gratuita, que en su momento fue también revolucionario, sí, y vamos avanzando con gran número de proyectos. En cuanto a lo que me preguntas del Lexnet, hay dos cosas. Una, estos sistemas telemáticos exigen una inversión. Sí, sin duda. Entonces, exigen una inversión, y eso hay que llevarlo a cabo. Pero luego hay una cuestión que es todavía más importante, que es la interoperabilidad. No puede ser que sigamos en cada comunidad, autónomas o por grupos, con sistemas que no se comunican entre ellos. Sin duda. Eso es todavía más perjudicial que a lo que señalabas, de que tenga caídas y demás, que efectivamente las tiene. Últimamente sí que ha habido un paso, y se está trabajando mucho, y se está trabajando además más con motivo de la tramitación del proyecto de eficiencia digital, que se está mejorando. Pero hay que avanzar en interoperabilidad. No podemos centrarnos solo, hoy hablando aquí, bueno, aquí y afecta a los demás, porque en definitiva los órganos centrales, todos acabamos aquí, en el tema del Lexnet, sino en cómo, cómo se trabaja en el resto de las comunidades. Eso es fundamental. Hay que buscar además que el justiciable, y que por supuesto también los vulnerables, pero todo el mundo, tengamos acceso desde cualquier parte de nuestro territorio en las mismas condiciones, ¿no? Claro está. El expediente digital, por ejemplo, eso es ya más que exigido. Está en alguna comunidad autónoma, pero eso tiene que generalizarse rápidamente. Sí, además, además los, digamos que los profesionales, cada vez más, actuamos en diferentes foros. Es decir, que no podemos hacer algo así como estar aislados y manejar, como decimos, o sea, hemos pasado de no tener una oficina electrónica a llevarla con nosotros a cualquier parte, nuestros portátiles, nuestros teléfonos móviles, pero además no podemos estar, digamos, aprendiendo tantas, ¿no? Es poco eficiente. Parece que el sistema no es nada eficiente, ¿no? Claro, claro, lo es, efectivamente, pero igual que estamos hablando de esto, la importancia de esto, trascendente, sin lugar a dudas, también reivindicamos la coordinación con la exigencia de presencialidad. Es importante. El avance tecnológico es imparable, es muy positivo, en este momento es imprescindible, hay que superar la brecha digital, todo esto es cierto. Y como decía al principio, hemos sido los primeros y seguiremos encabezando este trabajo, pero hay temas que exigen presencialidad. Y hay que estar, y hay que estar. Y en los tribunales de justicia, en las oficinas judiciales, hay que estar. Y en toda la celebración del orden jurisdiccional penal, hay que estar. El otro día, fíjate, asistía yo a una conferencia en un foro, digamos, ciber, que se dice ahora, donde precisamente nos explicaban las formas y atendían, por supuesto, también jueces, magistrados, las formas, tantas formas como había en estos momentos, de, digamos, de suplantar la identidad de un testigo o de cualquier investigado. Es fundamental que no se conculque en ningún derecho, es decir, que avancemos, pero que no sea una forma también de tener una brecha ahí para, ¿no? Claro, efectivamente, el propio interrogatorio no es lo mismo interrogar a una persona a la que se está viendo. La percepción. Se ve como reacción a la seguridad, no seguridad, a estarlo haciendo. Hay materias que hay que mantener la percepción. Bueno, yo creo que hay que reivindicar esa buena función que estáis haciendo, las buenas cifras de respuesta por parte del justiciable de vuestra labor. Y me quedo con unas palabras que has dicho antes, cuando has hecho la presentación. Es un día para celebrar y es un día también para reivindicar. Yo creo que no tenemos que estar parados y me parece que en la línea en la que vais, yo creo que con tantos acuerdos, me estoy acordando ahora del acuerdo con los notarios también. Muy importante, ha firmado eso el viernes. Cuéntanos, el viernes pasado justo. Lo que se trata es del reconocimiento de firma de efectos notariales, es decir, la posibilidad de celebrar un gran número de los actos notariales que llevamos a cabo telemáticamente. Entonces, esto es un tema importante. Clave también. Bueno, pues lo dicho, agradecer vuestra hospitalidad, que podamos hacer el programa hoy en directo desde la Casa de la Abogacía y de todos los españoles también. y seguiremos en contacto al quite con tantos esfuerzos como estáis haciendo. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos en contacto. Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Seguiremos con este especial desde la Casa del Consejo General de la Abogacía y hablando precisamente de este informe, el decimosexto informe del Observatorio de la Justicia Gratuita. Ahora tenemos con nosotros a don Antonio Morán. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues Antonio es uno de los padres de este informe. Otros años también nos ha acompañado explicándonos cuál es la evolución precisamente de las cifras, tantas cifras que nos interesan y que son termómetros, muestran la sensibilidad también de los letrados con letrados y letradas con respecto a la ciudadanía. Eres presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del propio Consejo, ¿correcto? Correcto. Bueno, y me gustaría que me explicaras porque, fíjate, el ciudadano yo creo que conoce que existe la tutela judicial efectiva, ese famoso artículo 24 de la Constitución Española que teóricamente nos, bueno, teóricamente y en la práctica también nos accede, nos permite el acceso a los ciudadanos a la justicia. Sabe también que existe otro precepto donde existe el derecho a la asistencia gratuita, pero al final quienes realmente bajan a tierra y cumplen con eso son los abogados y abogadas, ¿no? Ciertamente y además quizás merezca la pena destacar que en todos los colegios de abogados de España, en los 83 colegios de abogados de España, hay un servicio llamado Servicio de Orientación Jurídica que está siempre abierto a cualquier ciudadano para que haga la consulta sobre el problema que le lleva a acercarse a un colegio de abogados donde lo primero que le asesoran es si su problema tiene que ver o no en un cauce judicial y sobre todo si tiene o no derecho a litigar con justicia gratuita lo cual deja a los ciudadanos muy satisfechos y muy contentos desde el primer momento saben que el problema que plantean puede tener un cauce o no ante los tribunales o es una cosa que queda fuera de los tribunales y en segundo lugar me pueden orientar como ciudadano a que en atención a mi situación familiar y a mis ingresos económicos puedo tener derecho a que litigue de forma gratuita y eso es un servicio que viene existiendo en todos los colegios insisto incluso cualquier ciudadano que tenga dudas ya sabe acude a su colegio hay un servicio de orientación jurídica y ahí le despeja muchas dudas no es ninguna tontería empezar por el principio es decir porque cuando uno tiene un problema pues evidentemente está perdido y el mero hecho de que te digan si vas bien o si vas mal si tienes derecho a que te ayude pues desde el punto de vista económico el derecho a que te ayude siempre tiene etcétera etcétera es un buen comienzo es un buen comienzo pero fíjese una cosa más que es que hay veces que ni tan siquiera tenemos que acercarnos a un abogado para que él esté presente cuando por circunstancias de la vida somos detenidos por ejemplo y tenemos que pasar no una dependencia judicial sino las propias dependencias policiales las fuerzas y cuerpos de seguridad conocedoras de la legislación que tenemos siempre antes de tomar declaración a un ciudadano le preguntarán si quiere entre otras cosas le preguntarán si quieren llamar a un abogado por el designado o bien llaman al de turno al de guardia incluso en esas situaciones el ciudadano sabe que tiene un abogado siempre detrás o delante o al lado que le va a echar una mano en cualquier circunstancia incluso en estas cuando no conoce ningún abogado y por avatares de la vida tiene que acabar en un centro de detención al final somos digamos la herramienta el brazo ejecutor de ese principio constitucional que tenemos déjame que te pregunte lo que pasa es que el letrado tiene también está trabajando es decir déjame que haga una lanza precisamente en favor de lo económico y reivindiquemos un poquito pues eso los servicios en el plano económico de los compañeros como se suele decir agradezco su pregunta agradezco su pregunta está apactada ya lo ves y además agradezco hasta la expresión refiriéndose al profesional del derecho al abogado o a la abogada como herramienta tiene usted razón para hacer efectivo el derecho de defensa tiene que haber alguien que te defienda porque el juez lo que va a hacer es decidir cuál es la situación final a la que hay que llegar pero quien te defiende quien te asesora es el abogado lo que sí que conocemos y yo creo que es muy ilustrativo en este tema el profesor Toaria que lleva haciendo un estudio sociológico de la justicia gratuita desde hace ya muchos años lo que tenemos claro es que los ciudadanos están satisfechos con el servicio que se presta también sabemos que en el ámbito europeo en España somos de los países que tienen una cobertura más amplia para la justicia gratuita no sólo cualitativamente en procesos penales civiles y en todos los órdenes jurisdiccionales sino además en cuanto a la exigencia de la situación económica para acceder a los beneficios de justicia gratuita los requisitos que son necesarios para poder tener ese beneficio efectivamente los rendimientos mensuales la situación familiar y demás si estamos advirtiendo que el sistema en sí ha sido creado y se mantiene adecuadamente el último elemento la última herramienta que usted decía correctamente para que se haga material este derecho es el abogado gran parte de la situación en justicia gratuita los abogados todos lo asumen por un cierto compromiso ético moral e incluso social pero es innegable que también supone un considerable esfuerzo y trabajo para los profesionales y lo que estamos detectando no de ahora de siempre pero en los últimos años se viene acusando con mayor acento es por un lado una gran disparidad de situaciones y de compensaciones como antes usted exponía con la presidenta del consejo general y por otro que las percepciones de los abogados es realmente baja y no solo eso sino que incluso debido a las exigencias formales que se vienen realizando por parte de buena parte de las administraciones se ralentiza los plazos para liquidar las exiguas cantidades en el informe se detecta un dato y es que el importe medio de lo que es la intervención de un abogado en el año pasado es de 147 euros por debajo de lo que en el año 18 o 19 se venía percibiendo es una situación que como cualquier ciudad no comprenderá llevar un procedimiento judicial que puede llevar meses pues si esa es la media de lo que corresponde a unas intervenciones y otras es realmente escasa y hay que tratar bien a la herramienta la herramienta del Estado tendente a lo material para ofrecer justicia a los ciudadanos ya hemos dicho que es adecuada porque lo sabemos porque la gente está satisfecha y lo sabemos porque nos comparamos con el resto de Europa y vamos por delante pero lo que no se está cuidando es el elemento humano la herramienta humana el abogado que sigue en una situación que yo creo que no es de recibo sí porque además la satisfacción por parte de justiciables de los usuarios es muy alta y además déjame que lo diga así hemos inventado de una fórmula de cooperación entre lo público y lo privado que es admirable es decir ojalá existiera en tantos otros campos pues sí me permite nuevamente remitirme al profesor Tuaria que en esto también entiende bastante luego hablaremos con él o sea que destaca esa situación y yo creo que en ese sentido estatalizar todo lo que supondría la justicia gratuita como hemos visto en otros países especialmente en los del área anglosajona no ha dado buen resultado las diferencias entre un ciudadano con medios económicos y otro que no los tiene son fundamentales en aquellos ámbitos para poder tener un juicio justo y esto en España en general en Europa pero muy especialmente en España no se da podemos decir con gran satisfacción que es indiferente tu situación económica a los efectos de que puedas tener éxito en un juicio y te den la razón y eso es una cosa que nos debe de enorgullecer a todos los españoles y eso sin embargo se hace a costa en buena medida de maltratar por parte de las administraciones a los abogados yo creo que de alguna forma lo digo yo por lo menos de esta manera se aprovechan del compromiso de los compañeros es decir de que a pesar de todo están ahí le echan las horas que haga falta y dan un buen servicio y como antes usted destacaba con la presidenta del consejo añádase que la prestación del servicio de justicia gratuita es obligación de la abogacía consecuentemente bien se cubra con compañeros voluntarios o si no se dice esa circunstancia tendría que ser siempre obligatorio porque así lo determina la ley del 96 de justicia gratuita seguramente esa ley lo apuntábamos antes también habría que lavarle un poquito la cara ¿no? quizás hay que lavarle la cara usted también ha sacado con la presidenta algunas circunstancias que merecerían y merecen la pena destacar y poner al día pero yo le por completarle le pongo otra encima de la mesa porque en este en este informe anual que sacamos contamos siempre de siempre con la colaboración de instituciones ajenas a la abogacía a las cuales se le pide opinión y criterio sobre cómo se está llevando la justicia gratuita en España y una de las conclusiones de este informe es que hay determinados servicios que estrictamente no vienen contemplados en la ley de justicia gratuita pero que les consta a este grupo de expertos que se viene prestando en muchos colegios de abogados de España desde hace años debería de tener ese reflejo legal y me refiero concretamente a lo que es el asesoramiento a la población reclusa al preso el asesoramiento a los inmigrantes y a los demandantes de protección internacional y sobre todo también a un asesoramiento integral a la mujer estos servicios insisto se vienen prestando casi de forma generalizada en todos los colegios y desde los años 80 se empezaron a prestar y como de manera totalmente altruista y por iniciativa insisto de la propia abogacía y con el devenir del tiempo ha habido algunas administraciones que han visto que sí que es una zona donde merece la pena que en cumplimiento del derecho constitucional a la tutela judicial necesariamente tiene que haber ese asesoramiento previo a lo que tiene que ser necesariamente el acceso a los tribunales y el preso no tiene libertad para hacer la consulta no sobre su situación penitenciaria sino otros problemas familiares que pueda tener y que le llegan la información cuando él está en la cárcel o quien viene en una patera o cualquier inmigrante que se presenta en nuestro territorio tiene derecho por nuestras leyes a ser asesorado antes de saber qué es lo que tiene que hacer y no al igual que yo creo que es un avance social en el que toda mujer pueda tener un asesoramiento en cualquier materia porque también por qué no decirlo es una forma de detectar la lacra de una violencia en la grabada muchas veces en el ámbito familiar o de acoso y que en este servicio integral muchas veces se detecta y se le asesora a la mujer ahora soy yo el que le voy a decir que me ha gustado la respuesta no solo la pregunta no muy importante precisamente eso destacar la función pionera por parte de la abogacía viendo y anticipándose a tantos años pero tantos decenas de años diríamos a este tipo de situaciones y vienen tiempos y vienen tiempos complicados ahora es decir viene un trimestre un cuatrimestre el próximo difícil donde van a culminar un montón de ayudas y donde me imagino que en efecto los retrados van a estar ahí también ¿no? Sí señor tenemos la sospecha de que va a ir en alza las demandas de justicia gratuita y hasta si me permite le hago una reflexión a su primera manifestación de que la abogacía va por delante sí va por delante porque advertimos que los poderes públicos van por detrás fíjese cuando eso no es ninguna novedad pero bueno efectivamente pero es otra forma de explicarlo y las dos coinciden en lo mismo cuando en los años 80 se estaban creando servicios de asesoramiento integral a la mujer para detectar entre otras cosas supuestos de violencia o de o de explotación sexual incluso cuando en aquellos años ya había compañeros que con ayuda de los colegios se desplazaban una vez a la semana a un centro penitenciario y tras hablar con el director les permitía llevar un asesoramiento a aquel que tenía cualquier problema bajaba el locutorio y tenía contacto con un abogado yo me pregunto ¿es que se adelantó la abogacía o es que nunca fue sensible la administración los poderes públicos hasta que le tiras de la chaqueta durante años durante décadas para decir no se da usted cuenta que hace falta hacer algo en este ámbito por eso decimos muchas veces que la abogacía va por delante pero lo mejor es en los poderes públicos los que van por detrás yo creo que está en el ADN de la abogacía ayudar proteger a los vulnerables y cuando las cosas no han vendido pues no han interesado entonces 40 años atrás evidentemente esto no estaba de moda en el mal sentido de la palabra y aquí sin embargo estaba la abogacía detrás de esas necesidades y mire que no es caro porque si nos damos cuenta que toda la justicia gratuita le ha costado al Estado tanto a la administración general como a las comunidades autónomas 284 millones de euros en un año se puede decir que eso no es muy caro 284 solo en un año es decir únicamente y ahora veamos cuál es la inversión total que ha hecho el Estado en materia de justicia en el resto podemos estar calculando 3.400 3.500 millones pues efectivamente usted lo dice creo que es una gota de agua don Antonio Morán presidente de la comisión de asistencia gratuita del Consejo General de la Abogacía un placer tenerle por los espacios de ventaja legal y de Capital Radio seguiremos en contacto hablando y explicando las bondades del servicio cuando usted quiera gracias ventaja legal con Arcadio García Montoro bueno mismo trámite vamos allá vamos allá bueno vamos vamos ahora con vamos a decirlo así los entresijos diría yo las entrañas del informe que se está presentando porque recoger tanto dato recogerlos bien explicarlos bien bueno pues para eso tenemos al presidente de Metroscopia a José Juan Toaria ¿cómo está José Juan? pues encantado de estar aquí en este tema bueno es un placer tenerte aquí porque nos interesa mucho pues eso transmitir a nuestros oyentes los datos que yo creo que son muy positivos del informe desde el punto de vista sociológico ¿no? y porque a veces los juristas yo creo que está bien también que nos miren desde lejos y desde con otros ojos acerca de qué es lo que hacemos y del ejercicio ¿cuál es la primera impresión? ¿es buena? ¿es mala? ¿cuál es? no la primera impresión es que los juristas tenéis te incluyo me amore tú mucha peor impresión de cómo les ve la gente de cómo les ve eso pasa en todos los países hay muchos estudios al respecto porque dos de las profesiones más antiguas son también las que tienen más estereotipos bromas chistes que son los médicos y los abogados pero luego cuando rascas de verdad la ciudadanía lo que en España por ejemplo en todas las encuestas que hacemos sobre confianza de instituciones la abogacía suele ser la profesión jurídica mejor evaluada por encima de jueces fiscales que están tan bien evaluados también pero por encima de los abogados es decir los abogados tienen esa sensación probablemente por la vivencia cotidiana de que a unos les hablaban otros les insultan unos están encantados otros no pero el conjunto el balance global es que es una profesión muy bien evaluada y con razón y en este caso concreto y que es de la justicia gratuita con extrema razón es decir se trata de un esfuerzo como han señalado los que ya se han entrevistado que hace la la abogacía española tú lo has dicho muy antes porque va en su ADN la idea de asistir al que no puede pagarse la la defensa la ayuda está en la constitución la ley nuestra es una ley tan buena que cuando la Unión Europea ha hecho una directiva obligatoria para todos los países del año 16 prácticamente ha copiado la ley española y la presidenta hablaba antes del caso de Jordana y algún otro país que está copiando el sistema que es la que tiene la clave del sistema español de justicia gratuita pues son dos uno financiación pública como debe ser porque es una obligación del Estado asumida en nuestro caso constitucionalmente de atender a los mal desvalidos y dos ejercida o gestionada por una entidad privada comentábamos antes lo comentabas tú que el 80% de los españoles 80% se considera que el mejor sistema de gestionar los intereses públicos o los bienes públicos es mediante un tándem público-privado es decir la estatalización como ha sido Antonio Román en este caso la de la justicia gratuita funciona muy mal se burocratiza la gente no la quiere hicimos un estudio sobre eso que hubiera funcionarios del Estado que se encargaran no quieren cuando preguntamos a los beneficiarios de justicia gratuita si prefieren que el abogado los cojan ellos o que se los escojan los colegios prefieren que los escojan los colegios o sea que elijan que el abogado digamos me lo designe digamos en este caso los colegios porque me fío más del colegio que es confianza claro es confianza en la profesión ellos ahora mejor que yo que sé o el que me digan que entonces me lo recomiendan entonces es una profesión que tiene ese compromiso muy mal pagado yo creo que hay una es un ejemplo en cierto sentido el modelo la cooperación público-privada innegablemente funciona las 24 horas del día todos los días del año etcétera bien en los 83 colegios en toda España pero creo que no hay una el compromiso no es parigual entre lo ha dicho Antonio Román y desde fuera lo puedo confirmar entre la abogacía que se compromete a tope la prueba es que primero no es obligatorio para los jueces asumirlo contra lo que mucha gente cree es voluntario y lo hace más del tercio y en segundo lugar la administración pública es de una racanería vamos a decirlo claramente a la hora de no pagar a los abogados es de ayudar a los que estos ayudan esto es porque ese dinero que invierten en la justicia gratuita no es para pagar una nominada de un abogado que además es muy baja es un enfoque eso es un enfoque que hay que cambiar no se trata digamos de ayudar a una profesión no se trata de ayudar a los que ayudan al justiciable y evidentemente al final pagar mínimamente pero es que ahora no llegamos ni al nivel mínimo es que ningún abogado vive de esto la prueba de ello es que de lo que comentabas tú mismo hace un rato del ADN que es una buena expresión que va en el ADN de la abogacía la justicia gratuita es que resulta que el porcentaje de abogados que se dedican a ella es superior entre los más mayores que entre los más jóvenes no porque tenga menos compromiso sino por un dato que no se suele comentar y que a mí me parece muy revelador es que en España para ser abogado de justicia gratuita tienes que demostrar que eres buen abogado es decir que tienes ya experiencia eso es una garantía claro y entonces eso hace que la proporción de abogados jóvenes que puedan ejercer aunque quieran es menos porque hasta que no tienen tres años no se le permite eso no lo sabe la gente es decir no lo sabe la gente por ejemplo en Estados Unidos que siempre estamos fascinados por telenovelas películas de abogados americanos por ejemplo en el estado de Nueva York si tú quieres ejercer como abogado tienes primero que hacer 50 casos gratuitos y luego ya te dejan hacer casos cobrando es al revés o sea tú practicas para decirlo rápidamente con los pobres y cuando has aprendido vas a tal aquí es al revés aquí tienes que demostrar tres años que eres buen abogado antes de que puedas ejercer en la justicia pero además José Juan es significativo la cantidad de profesionales que se dedican a esta fraza es llamativa es llamativa 35.000 abogados es el tercio de la profesión en qué profesión encuentras tantos profesionales haciendo una labor que repetimos aunque tenga un mínimo de cobre mínimamente el resto lo hace por abogado y además ahora es adesoras porque puede ser de madrugada el día de navidad y lloviendo y en cualquier lugar de España y además en casos siempre muy delicados con gente en situación muy precaria entonces bueno tiene un triple mérito al final he leído también algún dato o te he escuchado algún dato acerca de que unos 6 millones de ciudadanos y somos 36 millones has dicho antes de adultos es decir una sexta parte de nosotros acudimos a este tipo de servicios prácticamente han ocurrido 4 y hay otros 2 millones que consideran muy probable y con la que viene seguramente es una anticipación de algo que deben venir es decir que realmente es un sexto una sexta parte de la población la que directa indirecta real o potencialmente puede necesitar esta ayuda es una ayuda estatal como debe ser un estado avanzado social como es el nuestro que se presta de la forma más eficaz posible a través de la profesión que realmente se ha implicado haya demostrado su implicación desde hace mucho tiempo y lo hace además que es lo más llamativo de una forma que los propios usuarios de la justicia gratuita evalúan llamativamente de forma favorable es decir es muy difícil satisfacer una persona en situación muy precaria que se siente muy abandonado que tiende a pensar que a nadie le importa y que llega un abogado y resulta que le evalúa muy bien la asistencia que le da bueno el 82% de los que han tenido contacto con la justicia gratuita evalúan positivamente la actuación del abogado o abogada que les ha correspondido estaba buscando precisamente esos datos en efecto cuando se evalúa en términos de 0 a 10 la puntuación media es muy superior a la media precisamente la verdad es que los datos son quizás pudiera existir no lo sé ¿pudiera existir una descompensación en diferentes territorios en España o es más o menos igual la labor en todo una cosa que ha conseguido esta casa dado que tanto tú como yo somos ajenos a ella podemos hablarlo el consejo general desde que existe ha logrado una homogenización llamativa de lo que llamaríamos la ética profesional de lo que llamaríamos el código deontológico no escrito de la abogacía la abogacía se entiende y se practica de forma que prácticamente no muestra diferencias de unas provincias a otras de unas autonomías a otras eso las encuestas que hacemos para el consejo a veces con muestras muy grandes para poder comparar abogados de diferentes zonas muestran que todos comprenden y entienden y perciben la profesión del mismo modo es decir no es el abogado gallego no ve la profesión de una forma distinta del abogado andaluz comparten un mismo etos una misma ética profesional que es muy llamativo pues somos un país muy diverso muy plural muy dispar pero en este caso concreto como parte también de las medicinas hay una ética profesional un honor corporativo que es compartido de forma muy clara Bueno me gustaría también para acabar que nos explicases un poquito qué técnicas porque al final estoy viendo ojos distintos lo cual es muy bueno que estos ojos distintos del propio del letrado nos expliquen cómo funcionamos incluso que mejoren nuestra propia percepción ¿Cómo obtenéis este tipo de encuestas? Cuéntanos un poco los entes Bueno te lo voy a contar muy rápidamente porque no vamos a entrar en tecnicismos básicamente el sistema más fiable que hay que no es 100% exacto que es la entrevista personal a una muestra significativa estadísticamente es decir que constituya un retrato a escala reducida de la población española que sea representativa entonces los datos que te digo sobre lo que ves a los españoles es como de un retrato a escala reducida de la población española por eso podemos decir que los españoles piensan un error muy frecuente es decir los encuestados no, no son los encuestados los encuestados son representantes de conjunto porque han sido estadísticamente elegidos en el caso de los abogos lo mismo cogemos una muestra estadísticamente representativa de los 133.244 me parece que son ahora abogos ejercientes la hacemos estadísticamente representativa por sexo por edad por lugar de ejercicio etcétera y esa muestra que repito como un retrato a escala reducida es a la que entrevistamos y entre los usuarios por lo mismo fenomenal yo creo que perfecto que hayamos salido bien retratados con imparcialidad con imparcialidad absoluta